Hola, en este vídeo vamos a ver las frases hechas, las frases fetes. Son frases que tienen un significado especial, ¿vale? Suelen ser refranes y, por ejemplo, en castellano tenemos muchas. Por ejemplo, hacer de tripas corazón. Es decir, no coges y pones un corazón en la tripa, por ejemplo. Significa, pues, aguantar como sea, pues, una mala época. También, por ejemplo, sería bajar la guardia. Es decir, estar distraído no significa exactamente bajar la guardia. O, por ejemplo, ser como agua de mayo. No hay un agua especial en mayo. Es decir, el ser como agua de mayo significa que la ayuda llega en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, hay que saberlas. Las utilizamos de vez en cuando y las hemos escuchado muy a medudo. En este caso, en valenciano, son muy parecidas, pero hay algunas que cambian, ¿vale? Bufar y ferampolles es una frase hecha que significa ser mol fácil de fer, ¿vale? En este caso, vamos a tener que hacer el ejercicio 4, ¿vale? Para aprender 4 frases hechas en valenciano. Enseñar la orella. Obrir el cor al gu, ¿vale? Abrir el corazón. Esta también la utilizamos en castellano. Estar a la yuna. Estar en la luna. También la utilizamos en castellano. Y portar la batuta. La batuta es lo que lleva el director de orquesta, ¿vale? Entonces, tendremos que relacionar estas 4 con estas 4 de aquí a la derecha. Veréis que es bastante sencillo. Y de todas maneras, siempre me podéis preguntar las dudas, como siempre, por correo o por WhatsApp.